No sé si saben o no, lo he dicho algunas veces, yo soy un hombre mayor, tengo 74 años. Por lo tanto, he sido contemporáneo de 74 paradas militares. No es que las haya visto desde el año, desde que tenía un año, hasta el día de hoy, todas las paradas, ni mucho menos. No he visto ninguna parada completa en mi vida. Yo no sé si habrá alguien que las haya visto completas, supongo que sí. He visto pedazos, mayores o menores, en distintos momentos, de acuerdo a alguna necesidad periodística que tenía en algún medio en que me dijeron, tiene que ver esto, o por curiosidad, por otra razón. Pero, aunque no las he visto completas, ni las he visto todas, hay algo que he sentido como todos los chilenos, todos los chilenos que van quedando en Chile. Y es que el 19 de septiembre es una comunión, en cierto sentido, de todos los chilenos alrededor de una cosa que es, yo diría, el espinazo vertebral de la historia de Chile, que son las Fuerzas Armadas. Y no estoy aquí exagerando, es cuestión de que ustedes lean la historia de Chile. Desde antes que existiera Chile, incluso, desde la conquista en adelante, el tema de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para la creación del Estado chileno, incluso del territorio nacional. El territorio nacional se conquistó a sangre y fuego. Eso es, en guerras, en situaciones internas y externas. El ejército ha sido importante en muchos otros sentidos. Ha sido, digamos, una de las posibilidades de acceso y de ascenso social de sectores. Ha sido fundamental para todas las clases de chilenos. Y, por lo tanto, vea uno o no la parada militar, uno sabe que es uno de esos eventos que, teóricamente, nos unen a todo alrededor de una institución que, literalmente, ha vertido su sangre por este país, que ha construido este país, que ha sido fundamental. Y así ha sido siempre, hasta ahora. Permítanme decirles que yo siento, y creo que tengo razón, que este 19, este desfile del 19 de septiembre del 2023, ha sido, en muchos sentidos, una farsa. Y les voy a decir por qué. Primera vez en la historia de todas las paradas. Primera vez en la historia de Chile. Que las Fuerzas Armadas van a pedirle permiso para desfilar. Y luego desfilan ante una tribuna formada, hago excepción de invitados y embajadores, de una patota que siempre detestó y despreció a las Fuerzas Armadas desde que eran cabros chicos. Los Boric, las Toa, las Vallejo, los comunistas, muchos socialistas, o cualquiera que sea su pertenencia política, desde niños, la izquierda, y sobre todo el tipo de izquierda que vemos ahora, detestaron, despreciaron, se burlaron de las Fuerzas Armadas. Las consideran de una manera no muy distinta, aunque no lo puedan decir, por supuesto. Las consideran a las Fuerzas Armadas de un modo muy distinto a como la pintó el señor de la República de Nicaragua, el dictador de allá, ese personaje, no de una forma muy distinta. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas no miran con buenos ojos a este grupo que está gobernando el país en este momento, a estos Ocupa de la moneda. No los miran con buenos ojos por ningún motivo. Se saben despreciados, se saben acusados de todos los crímenes habidos por haber. Saben que ni el señor Boric, ni ninguno de los demás, tienen ninguna estimación, ni cariño, ni respeto por las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no tienen ningún cariño ni respeto por el actual gobierno, eso se los puedo decir. Y sin embargo, miren ustedes, unos desfilando frente a los otros, y los otros poniendo caras de grandes patriotas, conmovidos, o más bien dicho, aburridos, por este desfile de gente que siempre miraron a huevo, siempre consideraron enemigos del pueblo, enemigos de la izquierda, enemigos del progreso, etc. Es o no es una farsa. Dos grupos humanos que no pueden verse, que nunca se han podido ver desfilando, mirándose en un ritual que supuestamente es de comunión nacional.